CAPÍTULO 7 MI PRIMERA HAMBURGUESA Felipe estaba feliz. Por fin podía jugar. Jugó con el equipo en coco y después de pocos días, su talento llamó la atención de todos. Su mánager notó su talento y lo apreció. Los fanáticos admiraron a Felipe y lo consideraron un jugador excelente. Cuando Felipe bateaba, los fanáticos esperaban un jonrón. Un día, durante un juego en coco, Felipe fue al plato para batear. Los fanáticos gritaron, Felipe, Felipe. Felipe se concentró en el lanzador y el lanzador se concentró en Felipe. Él lanzó la pelota y ¡crac! Los fanáticos gritaron con entusiasmo y el anunciador gritó. ¡Jonrón! ¡Jonrón! ¡Felipe Alou gana el juego! Los fanáticos estaban felices y pasaron el sombrero para Felipe. ¡Felipe! gritó su compañero del equipo. ¡Los fans están pasando el sombrero para ti! Felipe no entendió las palabras, pero comprendió la implicación. Los fanáticos estaban muy felices. Después de pocos minutos, unos fanáticos llamaron a Felipe con entusiasmo. Tenían un sombrero, un sombrero con dinero. Un fanático le dio el sombrero a Felipe y le dijo feliz. ¡Felipe, eres un pelotero fantástico! ¡Pasamos el sombrero para ti! Gracias, le respondió Felipe un poco tímido. ¡Hamburgers! Gritó un compañero del equipo con entusiasmo. Felipe no entendió y le preguntó. ¿Qué es hamburgers? ¡Hamburgers! ¡Tienes que comprar hamburguesas! Le respondió en inglés. Otro compañero agarró el dinero del sombrero y repitió. ¡Tienes que comprar hamburguesas! ¡Es la costumbre! Le explicó otro compañero. El que recibe el sombrero tiene que comprar hamburguesas para el equipo. Su compañero le dio el dinero a Felipe y ahora él comprendió. Con el dinero tenía que comprar hamburguesas para todos. Después del juego, Felipe fue con los peloteros negros para comprarles hamburguesas. Los peloteros blancos no fueron con los peloteros negros. No era aceptable para los blancos comer en un restaurante para negros. Y los negros no podían entrar en un restaurante para blancos. Estaba prohibido. Así que Felipe fue con sus compañeros negros a un restaurante en la zona de negros. Al entrar al restaurante, las hamburguesas olían excelente. ¡Mmm! Felipe olió las hamburguesas y reconoció el olor delicioso. Observó a una chica que tenía un sándwich en forma de disco. Ahora comprendió perfectamente. El sándwich circular se llamaba hamburguesa. Felipe compró hamburguesas y todos los peloteros se sentaron a comerlas. Felipe agarró su hamburguesa y exclamó muy feliz. ¡Por fin! ¡Mi primera hamburguesa! Felipe comió su primera hamburguesa y estaba muy contento.